hola qué tal bienvenidos en mi cocina italiana hoy día les voy a revelar el secreto de una receta italiana increíble es un pulpo con papas y tomate cocinado en una olla de barro lógicamente usted puede utilizar cualquier otro tipo de olla pero si la vas a cocinar en una olla de barro créeme es espectacular vamos a ver los ingredientes necesitamos un pulpo de más o menos un kilo ok es importante que te voy a explicar bien estas cosas porque mira si el pulpo va a pesar un kilo necesitamos la mitad del peso del pulpo en papas entonces 500 gramos de papas y también 500 gramos de tomatillos entonces me voy a repetir un kilo de pulpo 500 gramos de papa y 500 gramos de tomatillo esto es importante después una cebolla depende del tamaño del pulpo ajo perejil un poquito de de picante de ají ok este tomillo este es el tomillo una hierbita un saborcito súper espectacular increíble el chile como lo llaman en tu país el chile sí creo que se llama también el chile sí pero bueno un poquito de picante se necesita y perejil perejil lógicamente último tres ingredientes medio vaso de vino blanco seco aceite extra virgen de oliva y sal estás listo muy bien entonces vamos con la mezcla y comenzamos nuestra preparación olé la primera cosa que tenemos que hacer es preparar todos los ingredientes el primero es el pulpo aquí tiene la boca la boca es como un beco un pico ok le vamos a poner un dedo por adentro así y mira y le vamos a sacar el pico el beco como se dice en italiano y también la bolsa donde está por adentro ok esto es importante porque no se come otra cosa que tenemos que sacar esta es lo que está adentro de la cabeza en italiano se llama cufia esto ya está limpio pero si no está limpio tienes que dilarlas así y sacarle toda hay otra bolsa ok por adentro y esta hay que eliminar después lo va a cortar así la cabeza ok esa bolsa que tiene arriba y la vamos a cortar en el pedazo que no tienen que ser muy pequeño porque es en la cocción que pasa que se va a reducir mucho el tamaño ok y lo vamos a poner en un lado ahorita tenemos que sacar otra parte donde están los ojos y cómo vamos a hacer el corte así mira un poquito así un poquito así de este lado y esto es la parte central donde está esto que se llama sifón no sé cómo se llama en español y también en esa parte hay una cartilagina y los ojos y esto lo guardamos ratito porque ya después te voy a enseñar cómo se limpia los tentáculos ya lo sacamos lo abrimos todos y lo vamos a cortar y a dividir uno por uno así en esa manera mira muy muy simple ahorita vamos a cortar los tentáculos recuerde que el polvo está crudo ok lo vamos a cortar no tenemos que cortar un pedacito pequeñito porque si lo vamos a cortar en pedacito muy pequeñito que pasa que en la cocción se bajará de reducir mucho y va a desaparecer entonces tenemos que hacerlo así de este tamaño más o menos un tres dedos ok depende que tiene las manos grandes dos dedos dos dedos y medio y esto esto es la parte central donde están los ojos mira aquí se corta así esa parte que donde está el sifón la comemos la cortamos por la mitad la guardamos y esto se puede eliminar porque se elimina porque aquí adentro también hay una cartilagina y también hay los ojos hay personas que le gusta se lo comen bueno ningún problema se puede comer pero normalmente se elimina muy bien ahora vamos a preparar también los otros ingredientes ok los tomatillos como te he dicho la cantidad de tomatillo tiene que ser la mitad del peso del pulpo y como lo vamos a cortar simplemente en cuatro partes tienen que ser bien maduro bien bien rojo ok bien jugoso las papas como las cortamos las papas bueno antes de cortar la papa que ya te voy a enseñar que tiene que cortarla en cubito más o menos del mismo tamaño de los tentáculos del pulpo pero cuando están cocinado no cuando están crudo por eso que te digo tienen que ser así mira esto eso es el tamaño perfecto ok perfecto que tiene que hacer antes de la preparación le vas a sacar la piel de la papa y la pone en una bowl con agua fría esto para que no se va a oxidar y no se va a no se va a poner negra ok muy bien comenzamos entonces la cocción en una olla de barro le añadimos un poquito de aceite extra virgen de oliva y vamos a triturar muy fino 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 un diente de ajo uno dos dientes de ajo depende del tamaño del pulpo ok ok y le vamos a poner también adentro ají chile picante a mí me encanta esto bueno en méxico yo tengo muchos amigos en méxico que están locos por el chile por el picante y si le quieren poner más póngale más que está riquísimo la cebolla también la cortamos finita 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 y comenzamos a hacer el sofrito ok mira mira que lindo hay un perfume increíble lógicamente no sé si ya te he dicho pero bueno te voy a decir otra vez puedes hacer esta receta con una olla normal no como esa ok y el tiempo va a hacer lo mismo de cocción y todo pero si va a utilizar ese tipo de olla créeme el sabor va a ser diferente va a ser un sabor puro que es esto ese es el tomillo una especie esto es un ingrediente te digo la verdad opcional en la receta original no hay yo lo pongo porque a mí me encanta el sabor que deja ok sólo por eso que yo lo pongo y así vamos a hacer es un maravilloso sofrito y ahora cuando ya la cebolla se comienza a poner casi transparente bueno le vamos a poner dentro los pedacitos de no de pollo de pulpo no se puede ser que en alguna parte de este vídeo he dicho pulpo pero no es pulpo no es pollo no es pulpo es pulpo ya sabes oh mamá mía lo dejamos cocinar así en esta prima fase a fuego bien vivo bien fuerte porque porque tienes que ponerse casi rojo ok y para que la temperatura llegue rápido le ponemos la tapa le ponemos la tapa y cuando comenzamos a dejar salir afuera su agüita porque tiene que cocinar en su propia agua tienes que cocinar en su propia agua imagínate el sabor de puro mar que tiene y si está riquisísimo algo espectacular y más que todo cocinar en este tipo de olla bueno ahora ahora cuando ya estás así un poquito rojo ya ha reducido un poquito su tamaño ya dejó salir afuera un poquito de su agüita ya le vamos a poner el vino blanco seco no tienes que ponerle vino dulce ok para nada al mundo vino blanco seco y fuego bien vivo dejamos que vas a evaporar la parte alcohólica del vino ok porque el alcohol tienes que salir afuera pero el sabor del vino tienes que quedarse adentro ok recuerda que esto es importante hay personas que no le gustan poner el vino le pueden poner un poquito de caldo vegetales ok poco poco de caldo vegetales con alguna gotita de zumo de limón y van a obtener el mismo resultado ahorita cuando ya te das cuenta que no hay olor de alcohol hay solo perfume de vino pero la parte del alcohol ya se evaporó toda le puedes añadir los tomatillos y la papa adentro así también tienes que añadirle un poquito de sal y mezclar bien porque en esa manera que pasa que todos los ingredientes se van a unir bien y van a distribuirse del sabor uno con el otro ahora para que llegue temprano a la temperatura ok porque los tomatillos la papa son fría y el pulpo sea caliente le vamos a poner la tapa después cuando llegamos al punto que comienza a hervir vamos a seguir así la cocción a fuego medio entonces no fuego bajo y tampoco fuego fuerte ok fuego mediano por una hora después de una hora mira el resultado que estamos obteniendo todavía no no ha pasado una hora pasaron 40 minutos entonces cuando le faltan 20 minutos para que termina la cocción tienes que probarlo tienes que averiguar cómo está de sal si le falta le puedes añadir un poquito más de sal por eso te he dicho antes le puedes añadir un poquito de sal pero no mucho pero un poquito si tienes que ponerlo cuando ya termina una hora de cocción y obtiene este resultado tienes que apagar el fuego y añadirle el último ingrediente o sea un poquito de perejil picado pero recuerda que eso tienes que ponerlo a fuego apagado mezclar bien después ponerle la tapa recuerda que todo eso fue lo apagado y dejar reposar unos 15 minutos antes de servir y créeme en esos 15 minutos se va a poner súper 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 suave ahorita para preparar el plato yo voy a calentar una rabanada de pan y voy a hacer el platito mira qué rico hay un perfume y a quien le gusta el pulpo tienes que probar esa receta porque es increíble es increíble esta es una receta antigua italiana de la publia espectacular lo que está mirando ahí también es mi vídeo en mi vídeo no es mi libro mi nuevo libro pero sólo en europa se puede comprar por amazon ok y para cerrar el plato que estaba diciendo le ponemos la rabanada de pan calentada también le puede poner un poquito de ajo en el pan una vez que lo calienta y un poquito de aceite extra virgen de oliva y ya está y ahora ahora lo vamos a comer y mi pregunta es será bueno o no no sé noo sé no sé... ma che cosa no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!